Y se recuperan en el hospital de San Borja los cuatro hermanitos que sobrevivieron al incendio de su vivienda en Huaraz, mientras que continúa prófugo el responsable de este siniestro, quien habría acuchillado a su expareja y luego le prendió fuego a su casa. Llegó a bordo de una aeronave de la Marina, el cuarto de los hermanos que sobrevivió al incendio de su vivienda en Huaraz. El menor de seis años, al igual que sus otros tres hermanos, fue derivado al Instituto de Salud del Niño, en San Borja. Acaban de llegar con el cuarto niñito de seis años de edad, con 20% de quemadura y también quemadura de vía aérea. Como les decía en la mañana, los tres primeros niños están todavía de pronóstico reservado. Antoni Fidel Osorio Mejía recibió el año nuevo acuchillando a su expareja, Lisbeth Serafín Minaya. Rapta a la hija de ambos y prende fuego a la vivienda donde se encontraba su suegra y siete de sus hermanos, todos menores. Tres murieron en el incendio. Ha habido ocho pacientes graves, unos más o menos con un compromiso de la superficie corporal de 90, 80% y los cuales han fallecido. Son tres, uno de 11 años, de 10 años y uno de 17. Entonces, las otras cinco personas ya han sido referidas a Lima. La madre de los menores, Teresa Minaya Heredia, también sufrió graves quemaduras y permanece en el Hospital de la Fuerza Aérea. Está en la unidad de cuidados intensivos también. Ella tiene un 60% de su cuerpo con quemaduras y 20% de quemaduras de tercer grado. Lisbeth Serafín Minaya se reencontró con su hija en la comisaría de laderas de Villa, gracias al apoyo de la Dirección de Investigación Tutelar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Antonio Osorio Mujica, tras cometer el crimen, viajó a Lima y deja a la pequeña en la vivienda de sus padres en Villa El Salvador. Estoy más tranquila por mi hijita, que ahorita la he recuperado. Estoy un poco más calmada, ahora me toca luchar por mi familia. Necesito mucho apoyo por ellos. Que solo se haga justicia, nada más. Sus heridas en el rostro y en los brazos permanecen frescas. Sin embargo, Lisbeth Serafín se quedará en Lima monitoreando la salud de su madre, así como la de sus cuatro hermanos. Es como si esto fuera una pesadilla o es un sueño que estoy pasando, no puedo asimilarlo. Mientras tanto, la policía continúa la hasta ahora infructuosa búsqueda del asesino. Antonio Osorio Mujica permanece en la clandestinidad.